Y ahora, los confidenciales. Analistas políticos consideran que los partidos y grupos de la oposición, debido a las diferencias que se producen actualmente en el sector, corren el riesgo de quedar al margen de los procesos que se están dando en el país. Así, por ejemplo, mientras en la mesa de diálogo que comenzó a funcionar para tratar los grandes temas nacionales, se produjo un vacío al retirarse la representación de la MUT y por consiguiente se paralizó toda la actividad en ese escenario, otros, en cambio, se efectúan constantes reuniones del gobierno con representantes de la industria, de la agricultura, el comercio, sectores como el automotriz y otros. Estados Unidos se abstuvo de votar en la OEA el acuerdo del organismo de plena solidaridad con Argentina por el caso de la extorsión de los fondos buitres, argumentando que el caso compete a la Administración de Justicia que en su país, Estados Unidos, es totalmente independiente. La experiencia al respecto dice todo lo contrario. Es decir, que hay una estrecha relación entre los fallos importantes de la justicia norteamericana y el gobierno de los Estados Unidos. Basta citar el caso de los prisioneros de Guantánamo, a los que se les han violado todos los derechos con el aval de la justicia americana. En el caso de los cuestionados fondos, la decisión del juez Griesa de Nueva York que favorece a los tenedores de esos fondos, afecta a Argentina, pero también afecta al sistema financiero mundial. Es evidente que la justicia de Estados Unidos está al servicio, en este momento, de los buitres y no del derecho. Pese a las especulaciones de ciertos medios de comunicación sobre una crisis en el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y su posible división en el Tercer Congreso, todo indica que en este evento habrá importantes y fuertes debates sobre la situación del país, la economía, la orientación del gobierno, así como las críticas a la gestión de los ministros, gobernadores, alcaldes y en general a los altos cargos públicos. Pero que difícilmente surgirán divisiones. Al contrario, la unidad debe salir reforzada por razones obvias. La principal es que en un cuadro como el actual del país, cualquier intento de divisionista sería rechazado por una mayoría determinante que está consciente de los peligros que existen y los planes del enemigo contra el chavismo. Otro aspecto importante del evento partidista es que el liderazgo de Nicolás Maduro saldrá ampliamente fortalecido, dada la necesidad de garantizar una conducción firme y con pleno consenso. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, actualmente procesado por la justicia francesa por actos de corrupción, se defiende diciendo que, comillas, es víctima de jueces politizados y de un proceso político grotesco. Cierra comillas. ¿En qué otro país he escuchado una declaración similar sobre la politización de la justicia por parte de dirigentes investigados y procesados? Adivina, adivinador. En reciente reunión del CEN de Acción Democrática, hubo fuertes críticas a factores de la MUT por su política, caso concreto del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López y la organización que apoya a María Corina Machado. En el debate, fueron acusados de ser responsables de los acontecimientos que se iniciaron el pasado 12 de febrero, que culminaron en acciones abiertamente terroristas y que desataron la división interna en la oposición. En esta reunión, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, cuestionó con severidad la posición adoptada por Antonio Ledesma, a la que tildó de ambigua en apariencia, pero que en el fondo estimulaba a los sectores más radicales y buscando así hacerse de una base política con el propósito de promover su candidatura presidencial. Entre los factores políticos de la oposición que conforman la mesa de la Unidad Democrática MUT, más allá de las diferencias que existen, muchas de ellas profundas e insuperables, hay la convicción de que el organismo ya cumplió su cometido, que carece de autoridad y de liderazgo, y que constituye un grave error pretender darle vida artificial, lo cual extremaría las contradicciones internas. La mayoría de sus miembros está de acuerdo con el reciente editorial del diario El Nacional, que la descalifica y comparte su afirmación de que hoy la MUT es un bostezo interminable, un proyecto político en silla de ruedas, y que al igual de lo que pasó con la Coordinadora Democrática que operó en el 2002, mantenerla en actividad carece de sentido y más bien constituye un obstáculo a la hora de redefinir una política nueva. Sin embargo, hay personalidades e intereses que no comparten esta visión y que estiman que liquidar a la MUT es echar por la borda un esfuerzo unitario de la oposición que produjo importantes resultados en la actividad electoral, ahora dilapidados por quienes propician y desarrollan políticas violentas contra el orden democrático y la Constitución. En La Urbina se ha desatado la delincuencia, sobre todo ataca a los negocios de la avenida principal, ejemplo, la semana pasada a dos peluquerías y a los usuarios del Excelsior Gamma. Las residencias son azotadas a diario, los cuadrantes hasta ahora no han dado resultado. Los vecinos reclaman con desesperación y de manera urgente la presencia de la Guardia Nacional o de cualquier otro organismo policial. Elementos que participaron en las guarimbas a los que se suman paramilitares que se han infiltrado en algunos barrios importantes en ciudades del país continúan desarrollando las acciones a realizar. Solo esperan la orden del comando que funciona en Panamá, el cual maneja los recursos. La acumulación logística es abundante, en especial el almacenamiento para fabricación de explosivos de sulfato y nitrato de amonio. Información obtenida a través de organismos de fuentes especiales desde el Centro de Inteligencia Militar a autoridades colombianas en Bogotá se realizó una intensa labor de espionaje a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Perú. Según la fuente, Andrés Sepúlveda, actualmente detenido por el orden de la Fiscalía, reclutado para la pasada campaña electoral presidencial del candidato uribista Oscar Zuluaga, aseguró que el ciudadano ecuatoriano Daniel Barragán era el hacker de la web del Centro de Inteligencia Militar. Barragán entraba en las cuentas, en los servidores y vendía paquetes de inteligencia valorados en millones de pesos, obteniendo información de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Perú. Confidencial al cierre, número uno, dos nuevos imputados en España por la venta millonaria de ocho buques militares a Venezuela. Al caso de las comisiones millonarias en esta venta, se suman dos nuevos imputados de relevancia. Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de los astilleros públicos, cuando se firmó el contrato con Venezuela en el año dos mil cinco, y el que fuera su director comercial, Jesús Arce. Número dos, la juez Rosario Espinosa los acusa de un delito de malversación de caudales públicos, por aprobar las abultadas comisiones que la empresa pública pagó a la empresa en Caracas rebase holding de los cuarenta y tres millones de euros que recibió esta intermediaria. Doce fueron a parar a los dos primeros imputados del caso, Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industrias de España, INI, y su socio Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública transatlántica. Número tres, en este caso, la juez los acusa de tráfico de influencia y delito fiscal. Una fuente interna de la propia Navantia asegura que la verdadera labor del intermediario venezolano era el reparto de comisiones en España y en Venezuela. Número cuatro, meses atrás abordé en el programa este caso y di una serie de datos y pistas señalando la gravedad del mismo. No obtuve respuesta oficial ni de la empresa Navantia, pero sí fui informado por fuentes confiables que el presidente Nicolás Maduro había ordenado una investigación cuyos resultados hasta ahora se desconocen. Considero que el esclarecimiento del caso que involucra a personal de la Armada y a otros personajes no debe ser confinado al olvido cuando por ejemplo su abordaje por la justicia en España marcha con resultados concretos. Por cierto, ¿quién fue el intermediario venezolano en la operación encargado del reparto de las comisiones tanto en España como en Venezuela? Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las nueve de la mañana por este su canal Televen.